Bien, cuando son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos, ahora seguimos ampliando la información. Ya sabemos que el clima ha cambiado considerablemente y se encuentra muchísimo más frío de lo normal. Hay albergues habilitados, pero para esto nos amplía información Vivian Vázquez que se encuentra en la correda. Adelante, Vivian. Muy buenos días, escuchamos tu informe. Sí, Ingrid, muy buenos días, amigo de Telediario. Gracias por informarse a través de este noticiero. Quiero comentarles que nos encontramos en Conred. Eso para llevarle más detalles acerca de los albergues que se estarán habilitando ya en estos días por las temporadas frías que se esperan. Aquí tenemos a una persona encargada para que nos dé estos detalles. Buenos días, comente. Buenos días, así es como parte del protocolo que se activa en esta temporada de descenso de temperaturas. Ya hasta el momento se tienen doce albergues. De estos, uno se tiene habilitado. Los otros once se tienen en apresto para poderse activar inmediatamente de ser necesario al brindarle atención a personas que sí lo necesiten. En este momento, pues cinco de ellos van a estar ubicados acá en el departamento de Misco, otro en el municipio de Viacanales. Los otros tres van a estar acá en el casco urbano. En los demás departamentos vamos a tener albergues también activados en Altaverapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Quiché y también Zacatepeques. Dentro de los cuales se espera poder brindarle atención y asistencia a las personas que así lo necesiten. Es importante resaltar que estos albergues van a estar funcionando en un horario de 17 horas a 8 de la mañana. También, pues cabe mencionar de que no se va a estar aceptando a personas que estén bajo efectos de licor o efectos de estupefacientes. Esto por seguridad de las personas que se encuentren albergadas en estos lugares. En este momento, pues ya son doce frentes fríos que han ingresado a territorio guatemalteco. Los cuales, pues esperamos aún más durante los últimos días de noviembre, primera semana de diciembre. Por lo que esperamos que las personas que se van a estar albergando en estos lugares, pues la cantidad vaya creciendo conforme va avanzando esta temporada de descenso de temperaturas. Con respecto al que ya se encuentra habilitado, ¿ya hay personas que se encuentran en este lugar solicitando esos servicios? En este momento, el albergue que se tiene habilitado ya es el de vía canales. En este momento todavía no se le ha brindado atención a las personas. Pero como mencionábamos, esperamos de que conforme vayan avanzando los días en esta temporada de bajas temperaturas, ya se le empiece a brindar asistencia a personas. No solo en este albergue, sino que también en los otros once que ya se tienen en apresto. ¿La capacidad aproximada para cada uno de estos albergues? En este caso, pues se va a variar la capacidad, pero estaríamos hablando con una capacidad de entre 30 hasta 100 personas, dependiendo el albergue y la ubicación del mismo. Bueno, entonces, esta es la información que nos pueden brindar desde acá, desde Conred. Son 12 albergues que en este caso estarán disponibles para la población guatemalteca, ¿verdad? Como él lo decía, no se van a permitir personas que vayan bajo efectos de algún licor. Esto para no afectar a las personas que se encuentren ahí, ¿verdad?, solicitando este tipo de servicios. Estos serán habilitados desde las 17 horas hasta las 8 de la mañana. Ingrid, yo con este reporte regreso contigo. Muchas gracias, Vivian, por este informe. Y es que sin duda alguna es indispensable que nosotros también hagamos algo por los más necesitados. Si usted tiene un suéter adicional, si usted tiene algún abrigo que pueda llevar en el baúl, y de repente usted ve a alguna de estas personas que lo necesitan, por favor, sea buen guatemalteco, sea una persona de lindo corazón y entrégueselo a los más necesitados. A veces decimos, algún día me lo voy a poner y ahí se queda empolvando. Así que usted, por favor, recuérdese en esta temporada, si nosotros pasamos frío dentro de un hogar, imagínese estas personas lo que pueden sufrir. Afortunadamente ya hay algunos albergues habilitados de 5 de la tarde a 8 de la mañana. Así que, bueno, sabemos que podemos contar con usted. Recuerde que en Telediario al Amanecer usted es lo más importante.